Javier Revilla Díez. Él es la voz de Zetu Yabu. Javier, ¿cuántos años hace que no concedes una entrevista? Un montón de años. Si me preguntas así, creo que son 25 años sin hablar sobre Zetu Yabu en una entrevista. ¿Estás preparado? Sí, a ver si me acuerdo y puedo contestar las preguntas que tienes. Pues vamos allá. 1984. Era la época del New Wave, del Simpop. Aparecían desde Hanover, desde Alemania, Zetu Yabu, que ahora acabo de descubrir con Javier, que es Zetu Yabu, pero que le querían dar un toque francés. Ahora nos explicará. Y lo tenemos hoy con nosotros. La verdad es que ha costado mucho esta entrevista. No por la disponibilidad de Javier, que ha estado encantado de hacerla, sino porque primero que nos ha costado mucho encontrarlo, dar con él. Él está totalmente desconectado de la música. Ahora se dedica a otras cosas que después contaremos. Y finalmente ha aceptado y está aquí con nosotros. Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias. Estoy muy bien. Bueno, año 1984, 25 años sin conceder una entrevista. Vamos a recordar un poco. ¿Te apetecía, no? El recordar. Claro, claro que sí. Cuéntanos cómo se forma el proyecto. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo se inicia la historia de Zetu Yabu? Pues eso ya empieza algunos años antes del 84. Nosotros, mira, Cris y yo, digamos, hemos fundido el grupo ya en los años, a finales de los 70, a principios de los 80, porque nos gustaba la música electrónica. Y al principio, bandas como Kraftwerk o Jean-Michel Yard nos ilusionaron mucho de hacer música, porque nosotros no nos hemos criado en un entorno así de tener clases de piano o violín, sino nos gustaba la música, pero no teníamos los medios. Y la música electrónica con los ordenadores y todo esto nos dio una oportunidad de hacer música. Y así empezamos, más como grupo instrumental. Y luego, más tarde, cuando vino la ola del New Wave, en los principios de los 80, oíamos que la música electrónica también se cantaba. Y luego yo, o nosotros pensábamos, bien, igual también podemos hacer música. música, cantando y todo eso. Y así empezó. No sé, hacías, nos dabas como referencia a proyectos como Kraftwerk. ¿Qué música escuchabas tú cuando eras joven en casa? Aparte de la música electrónica, ¿qué influencias, qué canciones, qué grupos escuchaba Javier en casa? En casa, en esos tiempos, sí. Claro, cuando hablamos de cuando yo tenía 14, 15 años, ¿vale? Y en esos tiempos, la música más así discotecatera me gustaba más que los heavy metal, los Led Zeppelin y todo esto. Y esa música no nos gustó mucho. Y luego, cuando empezaron esa música electrónica, y luego, al principio de los New Wave, con grupos como Heaven 17, o Human League, Soft Set, Blanc Monge, y todo esto. Y claro, también, Depeche Mode, yo les vi aquí la primera vez en el 81, actuando en Hannover. Nos alineó y desde ahí empezamos a hacer música también, componiendo canciones y todo esto. Antes de comenzar a introducirnos en lo que es el grupo, el nombre del grupo, háblanos un poco de ti, porque la gente te ve, Javier Revilla Díez, con ese acento alemán, eres español, naciste en Alemania. Cuéntanos, porque tienes ahí un pequeño misterio que te rodea, cuéntanos, ¿de dónde viene Javier? Vale, no es tanta cosa, no es un misterio, es muy fácil. Mis padres vinieron a Alemania en 1963, así que fueron inmigrantes, se marcharon de España en esos tiempos. Mis padres vienen de Valencia, Valencia con P, que siempre mi padre me dice que es con P. Es que nosotros estamos en Valencia. Sí, lo sé, lo sé, por eso. Valencia con P. Y así que yo nací aquí en Alemania y pasé toda la vida aquí. La escuela la hice aquí, la carrera la hice aquí. Nunca he vivido en España, pero mis padres siempre tenían interés que aprendiera castellano. Y aquí, en esos tiempos, como hubo muchos españoles, también teníamos clases de español en una escuela particular. ¿Por qué el nombre de C. Tujabu? Vamos a lo que íbamos al principio de la entrevista. ¿De dónde viene ese nombre? C. Tujabu. C. Tujabu, la pronunciación nuestra era de C. Tujabu. Tenía que sonar un poco francés, porque eso nos gastaba. Y el nombre es fácil, es una mezcla, una composición de nuestros nombres. J-A-V de Javier, C de Cris, T de Thorsten, y así lo mezclamos y añadimos unos vocales y así salió C. Tujabu. Año 1987, se publica vuestro primer tema, este que escuchamos, con el que hemos comenzado Hell Me Now. Es la primera canción, luego apareció también Por Favor, que fue la publicación en español. En esa época del sin pop estaban muy presentes diferentes formaciones, pero vosotros fuisteis más allá cantando no solo en inglés, sino también en español. Que eso pocas, yo creo que por no decir ninguna, en ese momento lo hacían, ¿no? Sí, yo fui el que hizo los textos y la letra y siempre, desde el principio pensaba, ¿por qué no también cantar en castellano? Porque es, aunque tengo igual ese toque, acento, es mi lengua materna, ¿vale? Yo en los primeros años solamente hablaba español con mis padres y así que por qué no usar también esta lengua que para mí tiene algo muy especial, ¿sabes? Y también para mí puedo expresarme más emocional en castellano que en inglés, por ejemplo, ¿no? Así que al principio no solamente cantábamos en inglés, sino siempre también teníamos canciones en castellano. Y no solamente fue una traducción de un tema en inglés a castellano, sino que desde el principio teníamos la idea, hacemos canciones diferentes. Y yo cuando oía los primeros sonidos, los primeros melodías y todo, decidí, ¿esto me parece que lo puedo hacer más en castellano? O un tema más, una canción más en inglés. Es decir, hacíais exclusivamente un mensaje en castellano y un mensaje y un tema totalmente diferente en inglés. Yo te lo comentaba antes, yo siempre que te escuchaba, cuando yo era joven, pues claro, yo decía, este chico tiene un pequeño acento que no es totalmente español. Y bueno, todo el mundo lo comenta en vídeos, en redes, en internet, qué bueno este grupo alemán y todo. Y hay alguien siempre que dice, no, pero el cantante es español y ahí surgen esas letras. Esos mensajes, esas canciones de las que hablas, Javier, ¿de qué hablaban? ¿Qué mensajes lanzaban vuestras canciones? Claro, en eso, mira, éramos muy jóvenes y cosas de la vida que pasaban, cosas de amor, relaciones, separaciones, así cosas de estas. Pero también, digamos, temas sobre problemas ambientales o de las sociedades, igualdades. En los 80s, sabes que hubo también, era también una fase donde tuvimos muchos problemas allá en esos tiempos también. Teníamos el confrontamiento sobre, entre, digamos, el este y el oeste, teníamos también una vista sobre el ambiente ambiental, también algo negativo. Había muchos problemas también que nos interesaban y Heaven Mind, por ejemplo, la letra de Heaven Mind es sobre, es bastante actual, porque es sobre cómo nosotros tratamos a nuestra tierra. Está sonando precisamente, ahora fue en el año 88, Heaven Mind, Situations, y algunos dicen que quien lo sabía, que también se publicó en ese año, era un Personal Jesus, una versión lenta del Personal Jesus. ¿Fue tema de inspiración el Personal Jesus para esta canción o no tiene nada que ver? No, 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 claro que no podemos decir que no tenemos una influencia, la música nuestra no tenga una influencia, ¿vale? Eso es claro, porque usábamos los mismos instrumentos, los sonidos y todo esto, es muy parecido, pero creo que nosotros también le hemos dado un toque diferente. Y aunque, aunque algunas canciones igual, suenan muy Tepesh Mode, pero en principio no nos hemos puesto las canciones de Tepesh Mode y empezábamos de, digamos, de, de, ¿cómo te dice? y compose a componer o a despedezar esto claro claro no nos podemos librar de los las influencias que habéis tenido bueno fuisteis una banda de singles no más que de álbumes lanzabais canciones sueltas pero pocos álbumes realmente lanzasteis y 22 álbumes pero también hemos empezado con un con un single con heaven mind y por favor porque en esos tiempos nadie nos conocía y nosotros usamos ese single como para promocionarnos y mandamos el single a varias empresas discográficas discográficas y 6 por fin nos contrató y con ellos hicimos el primer álbum sada lens donde encuentras todos los las canciones los singles de la primera fase en el año 1989 publicas publica eso strange que es donde se encontraba yo creo que la canción mítica de fetu hau que es el tema adonde y también publica es el maxi out the ordinary cuéntanos un poco de día donde que supuso para vosotros esta canción pues digamos este éxito llegó tarde bastante tarde para nosotros porque ya teníamos casi cinco años cinco años de canciones pero pero ya nosotros no esperábamos ese éxito y fue una casualidad porque no sé si conozco la conozco la historia de adonde como llegó a españa en esos tiempos los dj de valencia eran los los número uno en el referente todo lo que sonaba en valencia empezaba a sonar en el resto y en esos tiempos frankfurt frankfurt en alemania también tuvo ese ese digamos esa esa referencia no es ser el referencia el centro el punto y un dj un dj de valencia vio nuestro disco no lo escuchó solamente lo sacó vio que tiene una canción en castellano se la llegó la pinchó y desde entonces sí así que fue fue casualidad que se llamábamos en españa y claro en eso es tuvimos un éxito que ya no lo esperábamos y que claro esos esos años fueron muy intensos con muchas actuaciones muchas entrevistas mucha digamos también los conciertos con miles de personas cantando nuestras canciones y fue muy emocionante divertido muy fue algo es una locura para nosotros hay cantidad de vídeos de televisiones españolas de canal low aquí en valencia donde actúas tú que te movías como nadie era súper bailongo algunos no no les gusta mi estilo de a mí me encanta pero le ensayabas en casa o era espontáneo no espontáneo eso mira eso de las reglas nunca nos gustó eso porque yo te había contado en la música electrónica para nosotros fue una oportunidad de hacer música sin tener un entrenamiento así clásico yo que sé así y también la danza era emoción es espontáneamente no hemos enseñado hemos todavía hemos salido antes de los de los de los boy groups sabes de las boy bands en el año 90 relanzáis hacéis una redicción de adonde con so strange ese mismo año publicáis el primer álbum que es southern lands y aunque muchas de las canciones como decíamos antes eran en español yo he visto conciertos en países que no son españa en otros países como Alemania, por ejemplo donde la gente se volvía loca cada vez que cantabais las canciones en español y las cantaban además Sí, sí, sí Mira, aquí también tenemos ahora en estos tiempos ¿cómo se llama Álvaro Soler? Sí También suena fuertísimo aquí en Alemania y a la gente les gusta así la lengua española y por eso aquí tiene mucho les gusta mucho España ves cuántos turistas de Alemania van a España cuántos alemanes jubilados viven en España hay una gran digamos hay una relación especial entre Alemania y España creo y les gusta y así que algunos saben hablar un poquito en español y bien después de ¿a dónde? en el año 1991 os hacéis de nuevo una pregunta ya la cosa era de preguntas primero era ¿a dónde? luego era ¿por qué? háblanos de ¿por qué? porque ¿por qué? valga la redundancia tuvo también mucho éxito en España Sí, 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 sí eso de las preguntas como he dicho antes así la lengua española siempre me parecía o me hacía fácil de expresar mis emociones y es ¿por qué? ¿por qué me caricias si piensas marcharte así? también es sobre una relación que no funciona bien que se termina y todo esto así que ¿por qué? ¿por qué? ¿qué haces esto? esta mañana he hecho un viaje y en el viaje me he puesto los auriculares escuchando todas las canciones para la entrevista de hoy y en dos de las canciones dices ¿qué sabes tú de mi placer? Sí lo dices en dos canciones ¿era una frase que te gustaba mucho? ya, ya por eso ya no me acuerdo bien sí, hay dos canciones bueno claro el adonde ¿qué sabes tú de mi placer? y hay otra canción donde también dices ¿qué sabes tú de mi placer? me ha llamado la atención bueno después de vosotros vinieron muchos grupos muchos proyectos siguiendo vuestro estilo pero podríamos decir que fuisteis los pioneros ¿no? del sonido tecno-pop en español sí, creo que fue así y me alegro que después de nosotros hubo grupos como OBK o viceversa que vinieron después y que les gustaba nuestro estilo y bien muy bien lo veo muy bien y claro es algo también que nos me pone orgulloso porque hemos traído algo nuevo a España y hubo una gran afición para esto año 1992 llegaría Dame tu mano en el 93 Una mujer trabajos juntos a Porqué y un nuevo álbum que era Where is Where ya fueron lanzados por Blanco y Negro ¿no? aquí en el sello español y después en el año 94 época de reediciones de remixes tiempo ¿por qué? Dame tu mano ¿qué pasó a partir de ese momento? ¿ya no publicasteis temas nuevos? ¿se estaba disolviendo el grupo? ¿qué ocurría? Claro que nosotros en el 92 93 claro nosotros pensábamos que con el cambio a Blanco y Negro igual podríamos tener una empresa que nos apoyaría más en hacer un vídeo y organizar giras y todo esto y pues pero pero como decirlo no fue así 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 y claro en esos tiempos nosotros también estábamos en un punto de vida donde teníamos que hacer decisiones y en un concierto aquí en Alemania eso es muy personal y el CIS mi viejo amigo con el que fundí el grupo se enamoró y se marchó se marchó y no sabíamos a dónde ha ido y nos dejó ahí plantados unos meses aunque teníamos conciertos y grabaciones y desde ese momento que fue en 93 para mí personalmente ya pensaba esto mira lo tenemos si podemos confiar en nosotros o no y tenemos ya los primeros digamos o digamos tenemos unos ahora me falta una palabra cuestiones si podríamos confiar entre nosotros así que en ese momento se disurvió el grupo aunque oficialmente nunca lo hemos terminado pero ya después de medio año apareció y dijo hola que tal vamos a seguir pero en ese en ese momento ya cada uno de nosotros los otros ya también hicimos otros planes y se terminó cerráis la carrera Javier con el álbum tiempo de remixes que eran todas las canciones en español tú como cantante tenías un duro trabajo porque quederas el alma del grupo de las canciones como decíamos antes te comías el escenario y además damos esa imagen de chico guapo elegante porque además era muy elegante vistiendo en las actuaciones algo que no era muy común en las bandas de ese tipo en ese momento era un toque diferente que queríais darle al grupo o como claro el styling siempre es importante pero mira nosotros si ves como salieron grupos como Spanda o Belé o Human League o también Depeche Mode en los primeros años salieron con sus trajesitos y todo esto también teníamos igual teníamos esa idea de Aguajara ahí en esos tiempos pero ya pero pero también fue siempre una discusión cómo nos vestíamos y todo esto pero en principio nos sentíamos muy a gustos así como salimos Canciones en Español Canciones en Inglés ¿A qué países llegó vuestra música? ¿Cuál es el sitio más curioso de donde has recibido un mensaje una felicitación? ¿Qué países subíais en las listas? ¿Dónde sonos Fletujabu? Ya al principio sonábamos mucho en Estados Unidos y en Hong Kong en unos países asiáticos eso fue también muy muy interesante eso cuando yo estuve como ya docente en la universidad de Hannover organicé un intercambio con una universidad en Texas en San Marcos y estuve conduciendo con unos estudiantes de Texas y me querían enseñar un nuevo grupo que les gustaba que cantaba en español y todo esto y puso nuestra música ahí en Texas en San Marcos que está entre San Antonio y Austin un sitio muy pequeño eso eso fue muy 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 extraño y también cuando tuvimos ese éxito en España con Adonde oyéndote en supermercados o en la radio también fue muy muy digamos fue una cosa muy emocionante y luego los conciertos que tuvimos en muchos en muchos lugares en España me acuerdo en la muñeca en la playa tocando en la playa por ejemplo o también en Valencia en Barcelona en Madrid Toledo en muchos sitios hemos actuado y siempre siempre fue una cosa muy especial porque la gente cantaba las canciones y cuando yo me olvidé de una cosa solamente tenía que acercar el micrófono eso es muy recurrente en los cantantes cuando se olvidan la letra acercan el micro y luego las actuaciones en Argentina también han sido momentos muy muy especiales y claro que les recuerdo con mucha alegría sabes que a día de hoy todavía tienes un gran número de seguidores en todas partes lo sabéis ¿no? si de vez en cuando miro en YouTube nosotros nunca hemos subido algo siempre todo lo que ves sobre nosotros son fans son aficionados que han subido cosas y si me alucina que cuantos comentarios todavía tenemos muy recientes que parece que hemos conectado con mucha gente habéis marcado habéis marcado a una generación habéis creado escuelas muchas cosas sí que es verdad habéis pensado habéis hablado alguna vez volver a hacer algo juntos una canción porque creo que a algunos se sigue dedicando a la música ¿no? no no directamente no no ya cada de vez en cuando así nos llegan invitaciones claro muchas veces o muchas invitaciones y podíamos reunirnos actuar hace unos meses nos querían contratar para un concierto en Texas también en Houston y Chicago pero claro que nosotros hemos terminado la carrera igual con el éxito más grande que hemos tenido en un momento bonito claro que luego esto es lo que te conté cuando terminamos con la música que no fue tan bonito pero en principio hemos hemos vivido la época mejor nuestra de la música y así que no nos apeteció antes después de actuar de nuevo y todo esto y claro también es algo complicado no vivimos juntos uno vive en Berlín yo aquí ya es más complicado de organizarnos claro ya no es aquella pandilla de amigos que si no me equivoco creo que os separasteis entre otras cosas porque empezasteis a formar familia ¿no? eso de la familia vino más tarde vino más tarde pero la razón es que como os he dicho que después de un concierto teniendo teniendo giras y todo esto no sabíamos dónde estaba Chris así que así así se terminó así se terminó la familia vino más tarde ¿cuál es tu situación ahora mismo? yo creo que mucha gente se va a sorprender cuando expliques a qué se dedica ahora mismo porque yo creo que eres uno de los cantantes que se ha dedicado y más sobre todo en esa época de los 90 que ha salido mejor parado que ha tomado el camino más serio digamos ¿cuál es tu situación ahora mismo? ¿a qué se dedica Javier Revilla? yo soy catedrático de geografía económica en la Universidad de Colonia así que sí catedrático soy ¿ya has hablado con tus alumnos de aquello de aquella época o alguno te ha comentado algo o alguno ha sabido quién eras? sí de vez en cuando me preguntan porque si me buscas en Google uno de los primeros ¿cómo te digo en castellano? búsquedas de las búsquedas te lleva te lleva a mí y me ves como catedrático como profesor de la universidad y yo normalmente no hablo sobre esto no me pongo en clase y digo oye he sido una estrellita y todo esto pero claro cuando estamos de excursión cuando estamos así juntos salimos a cenar o comer juntos de vez en cuando me preguntan y claro si me preguntan también les explico cómo fue todo porque tú eres un profesor serio o es un profesor enrollado ¿qué tipo de profesor eres en la universidad? tendrías que preguntar a los estudiantes no te lo puedo decir pero claro de vez en claro seriosidad es importante claro eso también es pero también creo que tener un poco de humor hacer un poco de digamos para mí estar en una aula dar una ponencia o estar en una conferencia es como estar en un escenario así que también es una cosa de actuar así que con unos digamos siempre trato de estar entregado muy entregado y creo que soy no sé algo en el medio serio también tienes que ser en esta profesión pero también creo que también tienes que llevarte bien con la gente y tratarles como normal y todo esto muy bien pues ha sido un placer un auténtico placer ¿qué sabes tú de mi placer? haber hablado contigo Javier el que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado estas vivencias y no sé si algún medio ahora igual algún medio más empiezan ya a escribirte no sé si te interesaría esto el volver estar en la palestra como se suele decir pero para nosotros ha sido un auténtico honor el haberte tenido el haber recordado estos momentos y antes de que te marches en una frase ¿cómo resumirías qué significó todo aquello para ti? ¿cuántos años duró exactamente el tiempo de Cetujabú? ¿10 años? yo casi diría con los principios de la música electrónica instrumental casi 15 años 15 años ¿y qué significó para ti? para mí muchísimo porque emoción creatividad independencia ¿sabes? que haciendo música y viviéndolo pasamos todo nuestro tiempo libre lo pasábamos en nuestro estudio que teníamos y ha sido muy intenso muy pero también digamos satisfactorio ¿no? fructífero me dio mucho me dio mucho tener esta la música y agradezco que hemos tenido la oportunidad de actuar que empresas discográficas nos querían contratar y todo esto y teníamos la posibilidad de cantar de actuar en sitios muy interesantes muy bonitos encontrarnos con gente muy interesante también así que no ha sido un tiempo que me da mucho y que lo recuerdo muy bien y ya así pues me ven muchísimas gracias una vez más Javier que te vaya todo muy bien esperamos verte por España no en un escenario pero sí visitando España supongo que vendrás de vez en cuando a Palencia muchísimas gracias y que te vaya todo muy bien gracias por haber estado con nosotros pues muchas gracias a ti por la entrevista y también quiero decir a todos que os deseo que mantengáis vuestra salud que ahora en estos tiempos difíciles con el COVID sé que en España es muy difícil mi madre vive en España cada día hablamos así que cuidaros y todo lo mejor para vosotros gracias Javier Revilla 10 él fue la voz de C2Jabu hoy en el programa gracias